En Lima, algunos locales de McDonald's abrieron sus puertas 10 días después de la trágica muerte de dos de sus trabajadores. Entre ellos, el ubicado en la avenida Oscar Benavides, frente al Parque Kennedy en Miraflores. El lunes 16 de diciembre, la cadena de comida rápida anunció que cerraría sus locales por dos días en señal de duelo. Sin embargo, la medida aún rige en la mayoría de ellos. Los jóvenes, recordemos Carlos Campos y Alexandra Porras, fallecieron tras recibir una descarga eléctrica en una de las tiendas de Pueblo Libre. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral investiga este hecho.